La mexicana Natalia Botello consiguió la presea de oro en el Campeonato Mundial Juvenil de Esgrima tras imponerse a la esgrimista griega Teodora Contoura. En la modalidad de sable femenil, la tijuanense de 14 años de edad sumó de esta manera su segunda presea en el certamen, luego del bronce conseguido el pasado fin de semana. Tanto Botello como Contoura hicieron su debut en la categoría juvenil y aunque en un principio la griega se impuso en el duelo, la mexicana se llevó el triunfo en un marcador de 15 a 14. Notimex